Isabel, muy buenas noches. El COVID-19, como una amenaza mundial, ha sido combatida heroicamente por los trabajadores de la salud. Me refiero a los médicos, enfermeras e investigadores que día a día lo combaten en los hospitales. Pero también hay otros trabajadores que están aportando su esfuerzo en esta lucha. Me refiero a los trabajadores agrícolas que aseguran con su labor las cadenas de abastecimiento. El ejemplo es California, en donde se producen tres cuartas partes de la producción de frutas en los Estados Unidos. Considerada la quinta economía a nivel internacional, también sus exportaciones se equivalen al 15% del total de exportaciones en los Estados Unidos. Se calcula que en el vecino país existen cerca de tres millones de estos trabajadores agrícolas, en donde tres cuartas partes han nacido fuera de los Estados Unidos y cerca del 90% se calcula que nacieron en México. También, de acuerdo a estas previsiones de cifras, se calcula que cerca de un millón de estos trabajadores son indocumentados. Tan solo en California existen cerca de 850 mil trabajadores agrícolas temporales. Y bueno, pues van hacia los Estados Unidos mediante un programa denominado H2A de trabajadores temporales, que lejos de suspenderse o restringirse, por el contrario, se le dieron todas las facilidades al exentar de la entrevista personal como requisito prácticamente en esa situación. El gobierno de Estados Unidos ha considerado que son esenciales porque representan con su trabajo una seguridad alimentaria considerada como seguridad nacional. La ironía es que el Homeland Security, que es quien los cataloga como tal, muchas veces es la autoridad que los ha perseguido con la amenaza constante de deportarlos. Cuídense mucho y permanezcan en casa. Un saludo fraterno. Muy buenas noches.